Contarles que vamos a celebrar el día del libro este próximo jueves con dos actividades, una a las 10 y media de la mañana, 10 de la mañana, con Cuenta Cuento en el patio de luz del Centro Cultural, especialmente para niños, y a las 6 de la tarde invitarlos porque viene el lanzamiento de la antología que se hizo en los talleres de escritura de Casa Blanca. Y felicitar a nuestros escritores y felicitar todo el esfuerzo que se ha hecho por este libro que están haciendo y se está lanzando este día jueves a las 6 y media de la tarde en el Centro Cultural. Hace un mes fuimos testigos privilegiados del lanzamiento de la antología Voces Unidas que reunió varios escritores de nuestra comuna, comandados por el destacado poeta y escritor Lino del Valle, y esta vez la agrupación literaria Alejandro Galás, en el marco del Día Mundial del Libro, presentará una obra inédita que viene a resumir el trabajo realizado durante el 2013. Si ellos pueden, ¿por qué yo no?, se denomina la obra que reúne a varios miembros del Taller Literario, entre los que destacan a Paul Castán Cartagena y Connie Saldaña Soto. Además, los restantes integrantes del taller leerán parte de lo escrito en la obra. La directora del taller literario, la connotada autora casablanquina Graciela Oces, hará lectura del prólogo e invita a todos los vecinos y vecinas de la comuna a ser parte de este importante lanzamiento. Bueno, este jueves es 18.30 en el marco del Día Mundial del Libro. Nosotros vamos a presentar al público la antología Si otros pueden, ¿por qué yo no?, con los trabajos de la gente del taller literario del año 2013. Va a ser una actividad muy armónica. Van a participar en canto Paul Castán Cartagena, Connie Saldaña Soto, que también ellos son miembros del taller literario. Muy talentosos, desde luego. Y el resto de los participantes del taller van a leer algo de lo que han escrito, de lo que va a dar la antología. Indudablemente van a estar las autoridades, va a estar el alcalde, donde van a dirigir las palabras. Y bueno, en ese marco yo, como he dirigido el taller, voy a hacer una entrega del prólogo. Los escritores tienen sus mejores trabajos, independiente del tema que hayan tratado. Porque de lo que se trata es de que ellos luzcan sus capacidades creativas. Y creo que la lectura también le conviene a todas las familias de Chile. Y por supuesto la familia de nuestro pueblo, que ha demostrado tener mucho interés por la literatura, lo hemos visto en las ferias en las que hemos estado. Aprovecho también de invitarlos, indudablemente, a la vendimia de sábado y domingo, porque también vamos a estar con un stand de la agrupación literaria Alejandro Galaz de Casablanca. Lorena Galea, directora del Centro Cultural, también hace el llamado a los vecinos y vecinas para que participen en esta actividad de lanzamiento, informando que también habrá otras actividades recreativas y didácticas para los más pequeños de nuestro querido Casablanca. El jueves 24 vamos a estar con actividades para los chiquititos, para los prebásicos, a las 10 y media de la mañana y a las 11 y media de la mañana, donde vamos a tener cuentacuentos, actividades recreativas y didácticas en el patio de luz del Centro Cultural. Vamos a transformar el patio de luz con una escenografía bastante atractiva y entretenida para los más pequeñitos. Estamos en coordinación nosotros de manera directa con los jardines infantiles para poder trasladar ese día a los pequeñitos al Centro Cultural y poder tener actividades principalmente que fomenten la lectura. Eso es lo que nos interesa resaltar y ese es el mensaje central en el marco de las actividades del Día del Libro. Y lo otro que tiene que ver con el fomento a la escritura, que tenemos un hijo que ha nacido del taller literario del año 2013 del Centro Cultural, que es un libro de antología que se trabajó bajo la dirección de la profesora Graciela el año pasado y que hoy estamos lanzando justamente en el marco de estas actividades, es un libro de antología que se denomina Si Otros Pueden, Por qué Yo No, que reúne cuento y poesía principalmente. Lo vamos a estar presentando este jueves 24 a las 18.30 horas, también en el patio de luz del Centro Cultural. Así que, por supuesto, que la comunidad interesada en participar en este tipo de actividades nos pueda acompañar. El ingreso es liberado al público y también ellos van a estar en la fiesta de la vendimia también mostrando y también vendiendo, digamos, la producción artística de este tipo y de otros que ellos también como escritores tienen. Así que esa es la invitación en relación a las actividades del día del libro. Reiteramos el llamado al público casablanquino para que asista a este lanzamiento de la antología Si Ellos Pueden, Por qué Yo No, realizado por los integrantes del taller literario Alejandro Galás, el cual parte a las 18.30 horas en punto en el patio luz del Centro Cultural, entrada gratuita y con cóctel. Glicosido, la arte y la cultura fueron...